Hola a todos, una situación súper angustiosa que estamos pasando acá en el aeropuerto. Viajamos con nuestra perrita, la mía. Antes de irnos a Estados Unidos, nosotros preguntamos obviamente todo en el SAC, teníamos todos los trámites en regla, pudimos sacarla del país, pudimos entrar a Estados Unidos, ningún problema, nos informaron de todo, supuestamente. Y aquí viene el problema que ahora entramos a Chile, y resulta ser que no nos informaron que acá hay un requisito de que el antiparasitario tiene que estar puesto cada 30 días. Ella tiene su antiparasitario hace un mes y medio y no nos dejan entrar al país con ella, por eso, solo por eso. Nos estaban incluso ofreciendo reembarcarla para devolverla a Estados Unidos. Nos han tratado mal, yo soy súper sincera en esto, no lo diría si no fuera así. Se han burlado de nosotros, nos han echado la culpa a nosotros por lo que pasó, siendo que evidente que si nosotros hubiéramos tenido esa información, traemos a la perrita desparasitada de nuevo. No vamos a ser tan tontos de autosabotearnos, de saber la información y no hacerlo. Pero igual nos tenemos que hacer cargo nosotros en lo emocional de llegar de un viaje y tener que estar aquí tirados en el aeropuerto, en lo económico, porque tenemos que pagar un veterinario que venga exclusivamente al aeropuerto a desparasitar a la mía porque si no la devuelven a Estados Unidos. Y en el tiempo que estamos perdiendo, y la verdad que yo les digo algo, lo inhumanos que son es impresionante. Porque más allá de quién fue el error, que yo tengo claro que no fue nuestro, porque no nos informaron el tema del desparasitante, tenés que ser un poco humano y no estar haciendo sentir mal además a la gente. Recién pasa un tipo y dice, ¡ay, que ustedes no saben leer! Y se va burlando y caminando como un payaso, haciendo morisquetas con su cara y movimientos extraños con su cuerpo. La verdad que son situaciones que duelen, y lo que duele más es que te choca llegar a tu país. Esa es la forma de entrar a tu país. Yo no sé por qué a los chilenos nos cuesta tanto el tema del criterio, de la flexibilidad. Siempre es la exigencia, así, 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 dura, dura. Siento que nos falta ser un poco más felices, porque cuando uno es feliz no se preocupa de tonteras como que se le pase en diez días su antiparasitario. Así que bueno, para que todos ustedes sepan, a propósito de los temas de viajar con perritos, el SAC no informa todo. Ustedes tienen que ser muy quisquillosos. Ese fue el caballero que nos trató mal. Se burla de nosotros, mira, míralo. Esa actitud desafiante, en vez de entender, de ser profesional, de ser un poco ético, trabajar en el SAC, y no son éticos ni con los animales. Y me autorizaron, imagínate, después de un viaje de ocho horas, más las tres horas que estuvimos en el aeropuerto allá, lo que nos demoramos en salir de acá. La mía hace doce horas que no iba al baño. Y me autorizaron, como la gran cosa, a poder llevarla a hacer pipi acá afuera, pero con un guardaespaldas atrás, mirándome. Como si yo fuera una delincuente que se va a arrancar y de eso que tengo toda mi maleta acá adentro. Entonces acá, todo es desconfianza además. Todo uno lo hace de mala leche, todo va a tener malos resultados, yo no entiendo. Realmente me da una pena que tengamos ese problema como sociedad. Más allá del desparasitante. Mentira. El maltrato. Mira lo que me dijo, mentira. Ahí estamos viendo justamente este video de Carla Quiroga, que acaba de pasar esta mañana. Fue eso de las 7.30 de la mañana. Y termina este video que ella sube a sus redes sociales con el funcionario del SAC diciendo mentira. Diciéndole mentira a todo lo que estaba relatando Carla Quiroga. Acá hay dos temas de alguna forma, Lama. Y Carla sí asume que faltó una información, que te la podía entregar el SAC o también tú buscarla, de que tenían que poner esta pastillita para desparasitar a la perrita en los últimos 30 días. Pero ella apunta al trato. Y siente que el trato efectivamente fue distinto, fue un poco despectivo. Habla de que la llevaron con un guardia a que pudiera orinar la perrita, la mía. Pero es que sea el trato del SAC, Servicio Agrónomo Ganadero. Les mando un saludo muy grande, ¿eh? Viajo pronto. Sí, porque me hipoló la... Servicio Agrícola Ganadero. Perdón, Agrícola Ganadero. El SAC funciona así. No te puede dejar entrar al país si concienes que hay una anomalía. Hagas lo que hagas, seas quien sea, no importa. A nosotros, en familia, nos tocó vivir una situación y cuando Carla relata de que la compañía en función del SAC para que la perrita haga sus necesidades, nosotros para pagar la multa tuvimos que ir a un cajero automático y también fuimos con dos guardias del SAC. Como escoltado. Y el cajero está dentro del aeropuerto. Más allá de que estén tus maletas ahí o cualquier cosa. Me imagino que en el pasado, estas medidas se toman porque en el pasado algo debió haber pasado. Es un protocolo a seguir. Lo del SAC no es ser simpático, por un lado. Ellos no tienen que agradar a la gente que está entrando al país porque hay mucha gente que está tratando de ingresar cosas que están prohibidas y ellos tienen que detener ese tipo de cosas. Más allá de que si a la perrita le faltaban 10 días o no, yo entiendo la Carla, una lata lo que le pasó. Pero posiblemente ella viene con una infección que puede terminar en algo mucho peor para otros animales en nuestro país, etcétera, etcétera. Es un protocolo que hay que seguir. Ahora, yo no sé si esa información del SAC respecto al antiparasitario te lo tienen que dar boca a boca. Me imagino que como el papel que te entregan en el avión para que tú lo firmes, debe venir toda la información completa ahí que hay que leerla. Y más que nada, ellos no tienen que informarte a ti. Esas son las reglas. Tú tienes que informarte de las reglas que ellos tienen para poder ingresar al país. Funciona distinto. Yo como consejo le doy a la gente que yo alguna vez firmaba nomás el papel del SAC sin leerlo. Hoy día no lo hago. Cuando llego, digo, oye, traigo tales cosas. Le pregunto a un funcionario del SAC, siempre muy simpático en responder, oye, traigo estas cosas, ¿hay alguna que sea problemática? No, perfecto. Y ahí recién firmo el papel porque si no, es mucho más complejo. Ahora, respecto al antiparasitario, mi polola a mí me desparasita cada dos semanas. ¿Pero cómo? Y recomiendo que también lo hagan así. No, no. Yo no tengo problema para viajar con mi collarcito. Ella me lleva, me acaricia la cabeza y me desparasita. Sí, por supuesto. Yo soy muy obediente con ella. Ella me habla, yo muevo la colita al tiro. Viene distinto. Porque la amo. Entonces, insisto, creo que si va a viajar con mascota, que ha sido el tema de los últimos días, ya, ok, está la contención emocional que no la termino de entender 100%, pero es válido. Me parece que si quieres viajar con tu perro, está bien, hazlo. Si tienes el certificado, dale. Pero creo que hay que ser muy cuidadoso. No solamente con el hecho de que vayas a molestar a otros pasajeros dentro del mismo vuelo, sino que también con cumplir con el reglamento del SAC. Si ellos quieren poner un reclamo, el SAC es juez y parte, por lo cual ese reclamo no va a quedar en nada. Es mejor llevárselos por el lado la buena onda que llevárselos por el lado la mala onda. Yo entiendo a la Carla que yo he estado muy molesta, mala fulga en realidad. Claro, te querés desahogar, querés transparentar esta situación y ella hace este video. Y obviamente, el tipo del SAC que pasa por el lado le va a decir que es mentira porque está tratando de dejarlos a todos como que no cumplen con su trabajo. Y lo que hicieron es cumplir con su trabajo, no a lo mejor con la simpatía o la amabilidad que tú quieras.